El portavoz del Partido Socialista, Manuel García, manifiesta que el actual alcalde no tiene presencia en ningún foro y lo acusa de no atender a los ciudadanos y colectivos y de una nula gestión municipal. Como portavoz del Partido Socialista quisiera denunciar la nula presencia del alcalde de Chipiona en todos los foros y en todos los sitios. La semana pasada hubo una concentración en la asociación de vecinos de Pozo Romero y el alcalde no apareció. El alcalde no está en el ayuntamiento, el alcalde no está en ningún sitio, el alcalde no atiende a los ciudadanos porque el alcalde ha convertido a Chipiona en una pedanía de Rota. Al alcalde le preocupa a Rota, no le preocupa a Chipiona. Contrata gente de Rota, se trae el personal de Rota, algunos cargos de confianza de altísima responsabilidad económica en diputación. Y no tiene problemas, y no tiene problemas, y aquí no pasa nada. Y a los colectivos no los atiende, y no atiende a los ciudadanos. Es que el caos que se está produciendo en Chipiona, estamos en verano, que en verano todo pasa difuminado. Pero es que es lamentable ver la situación en la que está viviendo Chipiona, con la falta de atención a los colectivos, a los ciudadanos, y la nula gestión. No hay nada que pueda decirse que se ha gestionado en este mes y medio. No se hace absolutamente nada, paralización del sistema, que no hay dinero. Ese es el argumento, que no hay dinero. Conmigo tampoco había dinero. Conmigo tampoco había dinero. Pero iba a Madrid, o iba a Sevilla, a buscar recursos para ayudarle a los que lo necesitan, para ayudarle a los discapacitados, para ayudarle a los parados, para ayudarle a los colectivos sociales, para ayudarle a las asociaciones. Y no me inventaba esos aparcamientos, esos subterfugios de personas con intereses personales, que sabemos los nombres y apellidos, que ya está Pedro Valdés dominando el territorio en Chipiona. ¿Es que no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro pueblo? Por otra parte, la concejala del Partido Socialista, María Naval, afirma que la nueva corporación solo habla de deudas y solicita al alcalde que convoque un pleno para explicar los costes que supondrán para el Ayuntamiento las contrataciones de los cargos de confianza. Pues en estos días parece ser que por parte de la nueva corporación solo se escucha la palabra deuda. Y yo haría la pregunta a esa corporación de si recuerdan aquel documento que se llevó a pleno, que suponía la firma del convenio con la Tesorería General para pagar esa deuda de la Seguridad Social, que gracias a ese convenio, que se ha estado cumpliendo más de un año, hemos tenido la gran cantidad de obras que ha supuesto un gran avance en el Ayuntamiento y en el pueblo de Chipiona. Pero yo le diría al alcalde y a la actual concejala de Hacienda, para que siga avanzando el pueblo de Chipiona no hay dinero, pero para esos cargos de confianza y esos supuestos coordinadores generales que tanto suenan en la calle de Chipiona, para eso sí hay dinero, pues a mí me gustaría, y creo que el pueblo de Chipiona lo comportaría, que el alcalde, ya que no ha celebrado el pleno donde se tenían que llevar esos documentos, y lo ha hecho de forma interna a través de decretos, lo saque de una vez por todas al pueblo de Chipiona para ver qué le va a suponer al Ayuntamiento esos cargos de confianza, que por cierto son personas de rota, que son las que reciben a los chipioneros en el Ayuntamiento, tanto en la Plaza Andalucía como en Juan Carlos I, cuánto le van a suponer esos coordinadores generales y esos cargos de confianza al pueblo de Chipiona.